Tengo unos minutitos nada más para hacer un mini test, una prueba corta de este Peugeot 208 con caja manual y ahí está la clave. ¿Qué pasa? El año pasado había probado a fondo el 208 nuestra primera prueba con este modelo nacional, pero me había subido al Felin 1.6 tope de gama con caja Tiptronic, es decir, con caja automática, una transmisión que está disponible en una amplia gama de versiones, pero no había probado el 208 con caja manual y es lo que voy a hacer con este Allure. Y para no perder mucho tiempo, rápidamente repasamos cuáles son las diferencias de este Allure respecto del Full Felin. Bueno, básicamente le faltan los faros Full LED, que además de las ópticas principales tiene las tres garritas de iluminación diurona. Ponemos medio comparativo entre los dos faros, no tiene ese falso alerón trasero como sí el Felin, tampoco algunos detalles como el negro laqueado de los espejos, pero sí nos muestra la parrilla con detalles metálicos, también el techo panorámico, o sea que si bien no es tope de gama, bueno, casi casi lo es. Está muy bien equipado y es muy agradable en términos visuales este 208 Allure. ¿Qué es lo que verdaderamente me interesa? Bueno, saber cómo rinde este motor 1.6 de 115 caballos, un motor clásico. A ver, ¿qué decía de este motor cuando probaba el Felin? A ver. Y acá lo tenemos a este motor 1.6, cuyo punto flojo es la antigüedad, ¿no? Porque hoy por hoy este tipo de autos ya están viniendo con motores más chicos turboalimentados, como por ejemplo el Chevrolet Onix, para tener con menos consumo una mejor reacción, sobre todo en baja. ¿Cuál es la ventaja? Que es un motor confiable, no da problemas, es muy suave en su funcionamiento y ha recibido algunas mejoras para aplicarlo en este auto que mejoraron, valga la redundancia, su respuesta en baja. La nobleza obliga, a pesar de ser un motor de la era paleozoica, con esta caja se lleva muy bien. No, no, pará, 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 tampoco era para poner el dinosaurio, che, que se van a enojar. Es un motor clásico, pero con buen rendimiento, es un motor muy suave, progresivo en la entrega de fuerza y que además ha demostrado a través de los años, unos cuantos años, no dar demasiados problemas, es un motor confiable. Y con esta caja manual, la verdad que rinde muy bien, a pesar de que es una caja antigua de 5 marchas, pero yo se podría haber jugado y clavarle una sexta para, bueno, modernizar este combo mecánico. ¿Cuál es la contra de tener 5 marchas? Bueno, que la quinta es corta, en la ruta va bastante enroscado, va como un poquito pasado de vueltas, pero hay que reconocer que el accionamiento de la palanca es muy suave, es bastante más preciso que en el 208 de generación anterior. Es muy agradable y muy preciso también el accionamiento del pedal de embrague, o sea que realmente es un auto agradable para manejar con esta transmisión y rinde mejor de lo que me imaginaba a nivel prestacional y es algo que comprobamos, obviamente, en el autódromo. Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, Peugeot 208 1.6 manual, Pongo Start, ya corté el control de tracción, también el aire acondicionado y vamos a hacer una aceleración de 0 a 100 km por hora. ¡Va! 100 km por hora y seguimos. Resultados de la prueba te vas a sorprender igual que yo. A ver, vamos a recordar el 208 con este mismo motor, con caja tiptrónica automática de 6 marchas, de 0 a 100 km por hora me había dado 11,2 segundos. ¿Sabés en cuánto aceleró este mismo motor, pero con caja manual? 9,6 segundos. Y bueno, lo hice en dos sentidos, con y sin viento, para, bueno, chequear que no hubiera ahí una shoot-in de un viento a favor, que en realidad no había. No, 9,6 segundos es el tiempo, así que mucho más rápido que el automático. Pero además, me fui al archivo y revisé en cuánto había acelerado el último 208 manual con este mismo combo mecánico de la generación anterior. Había sido el 208 in concert, una versión especial, pero lo que me interesa es que tenía mismo motor y misma caja. La aceleración había sido de 11,5 segundos, por lo tanto, este auto es casi dos segundos más rápido que aquel, lo cual es un montón. Así que impecable el rendimiento de este motor, al que yo sabía, los ingenieros de Peugeot le habían metido un poquito de mano, pero no pensé que iba a dar un resultado tan diferente. En cuanto a los consumos, bueno, no es la mecánica más económica del mundo, sin embargo, están bien los valores y son similares. No hay grandes diferencias, fíjate, respecto del automático. El automático, la ventaja que tiene es que al tener una sexta en la ruta, el motor va más descansado. En este el motor va girando muy rápido y no mejora los consumos, pero sí, este manual es un poquitito más económico en la ciudad con un número más que coherente. Velocidad máxima, hay un corte ahí de la alimentación a 180 kilómetros por hora redondos, o sea que también es el número esperable, pero lo que más sorprendió, insisto, fue la aceleración. Y para cerrar, bueno, decir que este nivel de equipamiento Allure pierde algunas cositas como las ayudas a la conducción que tiene el felín, pero así todo tiene un alto estándar de seguridad con seis airbags, control de estabilidad ESP, tiene buena frenada, fíjate, un muy buen desempeño de los frenos a pesar de no tener discos traseros y a nivel de confort tiene casi casi todo lo del felín, incluyendo el tablero 3D, la pantalla multimedia táctil, un tratamiento interior, diríamos jerárquico, ¿no? con detalles especiales en tapizados, algunos apliques, o sea que es prácticamente casi casi un tope de gama sin olvidarme del techo panorámico que siempre le agrega un plus a la vida a bordo. Primero, limitaciones, obviamente, las plazas traseras, el baúl que es chico, el auxilio temporal, es decir, defectos o limitaciones que tienen todos los 208. Así que buen balance final para este Allure manual y para cerrar el precio. Fíjate, esto cuesta, esta versión Allure con caja manual, un poquito menos, poneme ahí la automática, que son valores bastante elevados. El 208 no es barato, pero bueno, en lo que hace a este combo de motor 1.6 y caja manual, realmente me gustó mucho. Ah, bueno, estoy olvidando de dos cositas. Uno, un impecable comportamiento dinámico, buen equilibrio entre comportamiento en ruta y confort de marcha en ciudad y este combo mecánico de motor 1.6 y caja manual también está disponible en otros niveles de equipamiento inferiores, como por ejemplo el Active y también el Like Pack. Así que, en definitiva, un combo mecánico para distintos presupuestos. ¡Gracias!